Bueno amigos, vamos a mostrar algunos modelitos nuevos que entraron de la marca Shimano en cañas para peje a raíz. Acá tenemos por ejemplo el modelo Katana de 4 metros 20. Realmente una caña súper, súper leviana. Fíjate el pobre pasadillo que viene. Muy reforzado y acolchado para que no se golpee. Fíjate lo que es el armado de esta caña. Es una caña de 5 tramos. Fíjate lo que es el armado, Gaby. Para que vean la gente. Tiene muchos pasadillos flotantes. Obviamente la podemos armar porque si no no la vamos a poder disfrutar. Pero bueno, viene con muchos pasadillos flotantes. Si le damos vuelta bien, si se ven. Con lo cual queda un armado bien completo. La caña trabaja bien completo. Inclusive es una caña que la podríamos usar con rotativo. Con los huevitos que están tan de moda usarla. La caña muy, muy liviana. Es 4 metros 20 de excelentísima calidad. Como ustedes me han acostumbrado Shimano. Muy, muy buena caña. Grafito bien moderno. Grafito DM10. Con pasadillos totalmente, obviamente, de óxido de aluminio. Aptos para multifilamentos. Y después el modelo que entró más recientemente aún. Es el Siena. Con 4 metros 30. Es una caña ya de 4 tramos. Fíjate ahí. También, obviamente, toda grafito. Pasadillos de óxido de aluminio. Aptos para multifilamentos. Fíjate que vemos que lindos pasadillos que trae. En 4 tramos. Una caña bien, bien potente. 4 metros 30. Ideal para los matungos de La Salada o del Río de la Plata. Realmente una caña muy potente. Muy buena. Bueno, obviamente, seguimos con el combo de Shimano. Siempre tenemos que ir a por ir por suerte en el top. 4 metros 10 con el RIL FX. Y los combos de bando que hemos mostrado en otros programas. Así que comuníquense. Llamen por esto. Hay un montón de modelos más de caña de pescarrey. Que estamos en plena temporada. Así que esperamos su consulta. Envíos a todo el país. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!